¡Ay, mi chiqui! ¡La integración! ¡Desde San Guerrero! Escuché tu voz, por el teléfono puse la canción Que me pedía llamas a la radio Todos los días, por el teléfono Y mi corazón, comparte contigo tu tristeza Extraño tu voz, y ya se hace tarde que nos llamas Sí, escucho tu voz, siento tus caricias Y quiero conocerte Sí, escucho tu voz, siento tus caricias Y quiero conocerte Escuché tu voz, por el teléfono Suena, suena el teléfono y nos llamas Suena, suena el teléfono y nos llamas Oye, flaca, gósela bonito Por el teléfono, puse la canción Me pedía llamas a la radio Todos los días, por el teléfono Y mi corazón, comparte contigo tu tristeza Extraño tu voz, y ya se hace tarde que nos llamas Sí, escucho tu voz, siento tus caricias Y quiero conocerte Sí, escucho tu voz, siento tus caricias Y quiero conocerte Escuché tu voz, por el teléfono Suena, suena el teléfono y nos llamas Suena, suena el teléfono y nos llamas